Fundamentalmente la economía hondureña ha sido sobre todo financiada gracias a las remesas de los que fueron excluidos de Honduras, ¿no es cierto? Y las remesas que ellos envían para este año se calcula que sería aproximadamente el equivalente a 18 veces, 18 veces, 1800% la inversión directa extranjera en nuestro país. Perdón, la inversión directa completa que es aproximadamente 450 millones, si usted divide aproximadamente 9 mil millones de dólares que es lo expectado entre 450, le va a dar aproximadamente la cifra que yo le digo, 18 veces. De forma tal que el punto es cómo el gobierno debe utilizar todo esto precisamente para la reducción de la pobreza a través de generación de empleo, no hay otra forma. Se ha convertido en un negocio la migración en el país, ya que la migración es la divisa que viene de los migrantes, es la principal fuente de divisas en el país, incluso por encima con productos como el café, el camarón. No, no es comparable, la exportación, por ejemplo, de café es aproximadamente equivalente, yo le diré, bueno, perdón, las remesas recibidas comparadas con la exportación de café, eso representa precisamente 12 veces más, me explico. Y con respecto al camarón y otros productos del mar, representa aproximadamente 20 veces más, o sea, las remesas han sido fundamentales para mantener sin duda alguna también la capacidad de pago de las exportaciones, ojo, porque quienes exportan, ojo, es mucho mayor lo que se importa que lo que se exporta. Entonces hay un diferencial, ese diferencial tiene que pagarlo con divisas, divisas es una moneda extranjera, ¿y quién la produce? Esencialmente, bueno, o lo obtiene usted mediante préstamos o lo obtiene mediante las remesas, y son las remesas las que contribuyen más bien a esto. Doctor, y de cara a la coyuntura actual de Latinoamérica, que miramos que la gran parte de la región es gobernado por gobiernos de izquierda, ¿usted cree que ese gobierno de Xiomara Castro debería aprovechar esta coyuntura para ampliar sus relaciones comerciales? Vea, deberíamos tener relaciones con todos los países del mundo, independientemente de cuál sea su ideología, es elemental, nosotros tenemos que entender que la economía mundo funciona en esta forma, además le voy a ser sincero, esos debates entre quién es de izquierda y quién es de derecha, le diré, muy pocos los sostienen, estoy hablando desde la perspectiva teórica, desde la perspectiva de la esencia, me explico, de forma tal que en esta sociedad nuestra hay otro tipo de prioridades que es importante considerar. Se podría, están los precios del combustible, están bastante elevados, se podría ampliar relaciones comerciales con Venezuela para comprarle petróleo. Y no solamente, si yo fui precisamente el que incidí, y lo puedo demostrar por escrito, para que estableciésemos relaciones con Petroamérica, por las condiciones que en ese momento se daban, y era uno de los puntos que me preocupaba era el precio, para que tuviéramos un precio adecuado, y mientras el barril de petróleo crudo estaba a 100 dólares, nosotros lo teníamos aproximadamente a un promedio de 60 lempiras, me explico, ahora está a 100 dólares el barril de petróleo crudo y lo tiene a más de ciento y pico, ¿por qué? Porque hay una política monetaria incorrecta de devaluación, hay que revaluar y hay que establecer relaciones con todos los países. Gracias.